Miro bien a ver si te puedo Vásele y véalas ¿Qué pasa, mija? ¿Qué pasó? ¿Todo bien? ¿Qué onda, ma? ¿Qué pasó? Pues no, jefa, ni también Te tengo la novedad de que tu hijo anda regalando piñata ¿Qué? Así como lo oyes Se trae a la clientela y le dice que la compra de una se lleva a otra Que es que estrategia comercial y no sé qué Pero esa estrategia comercial, jefa, nos va a llevar a la quiebra directito Ay, pues sí, quiebrados ya estamos, mija ¿Qué pasó, señor? ¿Le gusta? ¿Sí? Bueno, pues nada más, con cuidado, porque si no compra no me ayude, ¿eh? Mira, ¿de qué se malvendan? A que se queden ahí nada más atoradas, pues mejor que salgan ya las piñatas, ¿no? Pero bueno, hacemos todo La otra gran noticia es que la coja anda diciendo que se va a casar con él, ¿cómo ves? Ay, ya sé Ay, ya sé, así, tan, tan tranquila, mamá, no, perdón Perdón, pero yo con esa vieja no voy a emparentar Ya, 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 no me haga berrinche Es la decisión de su hermano y no podemos hacer nada, mija O sea que ya, ya, ni modo Mira, ahí está tu abuela, acá en el chacardo de pecha Llévatela a la casa a comer, porque sabes que tiene hambre Ahí les deje algo preparado Ya, no hagas buena, ya A ver, le quita esa cara ¿Qué pasó? ¿Le gusta? Miren, este, ¿no? Hola, comadre ¿Cómo estás? Ay, comadre, pues fíjese que el trabajo que me recomendó, ¿se acuerda? Pues fui y resulta que ya se lo dieron a alguien más Bueno, pues, ni modo ¿Y ahora? ¿Por qué trae esa cara? Ay, comadre, pues me da mucha pena tener que decirtele, pero... Pues es que mi marido ya no quiere que siga teniendo amistad contigo Pues, ¿qué pasó? Comadre Pues es que discutimos, comadre Eso es todo Comadre, por favor, usted no se preocupe Pues, mire, si su marido no quiere que seamos amigas, pues no podemos hacer nada Ya, ni modo Es que yo no sé por qué se puso así Pues, ¿qué razones le dio? ¿Qué? Justino no es de dar razones, Justino nada más ordena y punto A mí me da mucha pena contigo Tú siempre has sido mi amiga, me has ayudado No, pues, no, 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 comadre, por favor, no te preocupes A mí no me des explicaciones, de verdad A mí me choca que me diga con quién tengo que hablar y con quién no Pero, pues, es mi marido, comadre Tú sabes que yo tengo que hacer lo que él me ha pedido Ya sé Por favor, perdón No, 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 no me pides perdón, comadre No, dale, ya Vete, tú chocas, comadre ¿Qué hubo, Inesita? Vengo por la cuota de mantenimiento Acuérdese que me debe tres meses, ¿eh? Pues, si lo tengo bien presente, Melquiades Pero, pues, es que he tenido muchos gastos Con el accidente de mi hijo y el negocio que no está dando Aguántame unas semanas y verá cómo yo me pongo a mano Es que ya se los atrasó mucho, Inesita Los otros locatarios van a corriente Pero no es justo para ellos, ¿no? Pero... Toda la pena, pero si no me liquida Me voy a tener que clasurar el local No, espéreme tantito Pues, ¿cómo? Así menos le voy a poder pagar, oye Yo nomás ser ministro, Inesita Yo no hago las reglas Nomás que puedes esperar una semana Nomás para que no se angustie Te recuerdo que yo también hago préstamos Digo, para que lo tenga en cuenta, ¿no? Nos vemos, Inesita Es que se me alquiades y pasó de lanza, jefa Tantos favores que le hemos hecho y ahora resulta que te quiere clausurar así el negocio Pues si le debemos tres meses, mija Y a pesar de todo, el señor nos ha ayudado bastante, ¿eh? ¿Para cuándo nos cae la desgracia, eh? En una semana Y lo peor del caso es que me acaban de llamar del hospital para decirme que la cuenta del accidente de Perico fue más de lo que nos habían dicho Y ahora tengo que pagar el doble, no sé cómo le voy a hacer Ay, no la mueres, jefa Ay, ahora sí que no me gusta darles malas noticias, pero pues sí necesito que me echen la mano No, jefa, no tienes ni qué pedirlo Ahorita nomás que llega el Perico nos ponemos a echarle coco a ver cómo le vamos a hacer para salir de esta Nomás que no sea para apretarnos más el cinturón porque vamos a terminar comiendo un día así y tres nunca No, no le voy a decir nada a tu hermano, ¿eh? Nada ¿Cómo que no, jefa? Pues si no ves cómo está Si le decimos cómo están las cosas, se va a poner peor No, 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 no tienes nada Eso sí, con tanto superitaco que le da, vamos a tener que comprar las bolsas de papel por kilo Miro bien a ver si te puedo reconocer Aunque digan que esta no es mi vida Pero es que ya no sé quién es quién